hola buenas a todos que estamos con fallowl shelter y nos toca la llamada de preston encontrar a los colonos y matar a la madre el topo seguimos con la tercera misión de buscar a preston harley ese pero es que se lo tengo yo en mi refugio que me lo dieron me lo dieron en una caja si lo recuerdo mal en la caja de inicio creo yo en una tartera de esas más ratitas topo y como siempre tengo que llevar estas armas no sé por qué pero en estas misiones tengo que llevar estas armas no puedo coger la otra más ratas topo vamos a tener tinta de ser sencillo si se ve esto así es muy sencillo ah porque no hay nada ah 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 perfecto ah más rara topo. Hola. Creo que va a estar arriba seguramente. Son las habitaciones más chicas, no pueden ser, tío. A mí me da igual, todas las repas se llevan a morir todos. En cada sala va a haber gente. Vamos, van a caer más rápido. Vamos a matarlo rápidamente. Vamos para arriba. Tiene que estar por aquí. Un momento, todo esto no ha dado nada interesante. Vamos a matar a la grande primero, porque si no, empieza a revivir a la demás. Se va a empezar a llamar más gente. Vamos a ir curando a los demás también. Vale, uno terminado ahora en los colonos. Otro rachas por aquí. Vamos a ir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por estar ahí! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Hasta pronto!